Hola Aries, empezamos vuestra predicción para la primera quincena de septiembre y vamos a empezar por el amor. El mensaje de tus guías, Aries, te lo transmitiré al final del vídeo, voy a canalizarlo durante toda la lectura que hagamos y al final del vídeo te lo daré. Aquí tenemos la carta de la estrella, como obstáculo aparece la carta del 6 de copas, que refleja lo que es el pasado, el pasado, tu niñez. Bueno, hay un movimiento muy inesperado, esa quincena de septiembre para ti en el amor, Aries. A ver, en principio aparece aquí una persona, una persona que puede estar en tu pensamiento, en tu cabeza, una persona que puede ser de horóscopos de agua, una persona que además puede ser que ahora mismo estés empezando a conocer, que vayas a empezarlo a conocer, en la primera quincena, esa persona puede estar lejano o lejana a ti, puede vivir en otra ciudad, en otro pueblo, en otro país, puede ser, puede ser que hayas conocido a esa persona, la vayas a conocer por mediación de internet. Te digo internet porque aparece muy marcado que esa persona puede estar fuera ahora mismo. Bueno, también podría ser una persona que tú hayas conocido, que estés conociendo en esta fecha, pero esa persona esté viajando, ni haya tenido que salir fuera. Vamos a ir ahora analizando todas las cartas, bueno, las más importantes que aparecen, sobre todo esta que tenemos como obstáculo aquí en el pasado. Yo siento, Aries, que eso se sale en contra porque tú tienes unas experiencias vividas, a lo mejor, pues que te marcan mucho. De cara a lo que es comenzar una relación sentimental ahora mismo, se te refleja mucho ese pasado. Vamos a ver ahora por qué. Vamos a ver también esa persona que está ahora mismo, ya te digo, puede ser que esté lejos de ti. Y ese movimiento inesperado que aparece aquí, porque me llama mucho la atención, ¿no? Hay como un movimiento de energía muy fuerte para Aries en esa primera quincena de septiembre, y siento mucho, siento mucho, Aries, algo que se va a hablar, algo que se va a comunicar, algo que puede ser que tú no sepas ahora mismo y por sorpresa puede ser que te interese algo, que algo te vaya a salir a la luz. Bien, ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar por la carta que tenemos como obstáculos, seis de copas. Vamos a clarificarla. Traiciones. Traiciones, traiciones vividas de tu pasado, Aries, unas experiencias que has tenido en el amor que no son nada positivas, sino todo lo contrario, son negativas, ¿no? Muchos de vosotros veo que habéis venido de rupturas, de haber vivido engaños, traiciones, mentiras, y posiblemente habéis salido, a lo mejor, de una relación que teníais antes donde se ve mucho movimiento de energías negativas, Aries. También te lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, vamos a ver esa persona que aparece para ti en la primera quincena. Ya te dije que puede ser de elementos de agua. Se marca mucho el horóscopo de cáncer, en concreto, pero también podríamos hablar de piscis o escorpio. De todas formas, en la general, no quiero que os centréis mucho en lo que son los horóscopos, ¿no? Porque es imposible que os coincida a todos, ¿eh? Bueno, hay un cambio en tu vida muy importante, un cambio que viene por sorpresa, ¿eh, Aries? Fíjate, veo una sorpresa, un movimiento inesperado otra vez, y aparece un cambio, un cambio que te viene. Yo creo que tú, en principio, quizás no esperabas a lo mejor conocer a esa persona, Aries. O bien porque es una persona muy diferente a ti, o bien porque tú no estabas esperando a nadie. Puede ser que tú no estabas esperando a nadie, ni buscando a nadie, y te aparece esta persona sin esperarlo, sin buscarlo. Bien, vamos a analizar de todas formas este movimiento que aparece aquí tan inesperado. a ver qué significa, ¿no? Bueno, vas a abrir los ojos con alguien, eso es lo que veo. Vas a abrir los ojos, vas a tomar una decisión, y también veo que vas a dejar a alguien atrás. En caso que, bueno, todavía no lo hayas dejado atrás a esta persona, eso es una persona que podría estar a tu espalda haciendo algo que a ti, pues, cuando tú te enteres, quizás no te lo esperabas, o no te guste la reacción que ha tenido esta persona a tu espalda. Es una persona muy cercana a ti, ¿eh, Aries? Si te digo que aparece como alguien muy cercano, demasiado cercano, te diría yo, ¿eh? Siento que había algo oculto, Aries, que a lo mejor tú no sabías, y cuando esto se descubra, o tú te enteres, o se te comunique de alguna forma, pues, ya te digo, hay una decisión, veo como un distanciamiento con esa persona, o sea, que vas a dejar atrás. Esto es algo que tenía que pasar, Aries. Siento mucho que es algo que, por karma, tenía que ser ya desvelado. En caso que tú no lo hubieras desvelado antes, y en caso que tú a lo mejor pienses, yo ya desvelé algo de esa persona, es que puede ser que hubiera algo más. Esta decisión, Aries, trata sobre algo familiar. Hay una decisión, como te digo, que tienes que tomar, y, bueno, que vas a tomar, mejor dicho, pero trata sobre algún asunto familiar importante. Sí. Bien, vamos a ver cómo te diría con esa persona nueva que entra, ¿no? Vamos a ver, te dije que aparecía por sorpresa, que es un cambio muy positivo para ti. Si realmente, Aries, es una relación que se te presenta como una oportunidad, te dicen, ¿eh? O sea, en parte yo lo que te diría es como que te están aconsejando que es una oportunidad, Aries, cuando te llegue esa persona que no deberías dejar escapar. Se une mucho, también te lo digo, con esta decisión que veo que Aries tiene que tomar y esta apertura de ojos que vas a hacer con respecto a alguien. Mira, analizando todo lo que es la lectura ya, te diría que vas a tener un desplazamiento con alguien de tu vida cercano, vas a abrir los ojos con esa persona, te vas a desligar de esa persona completamente, vas a descubrir algo de esa persona que a tus ojos podía estar oculto y a la misma vez te aparece esta persona nueva. Ahora, siento que ese cambio, Aries, es un cambio muy impactante que te llega y que va a venir todo, como un desenlace, todo junto, ¿no? Primero una cosa y luego otra, pero es como que viene todo a la vez, una cosa seguida de la otra. Así que, yo siento que algunos ya os esperabais, a lo mejor, que tenías que descubrir algo de esta persona, sí, puede ser, puede ser, Aries, y que a lo mejor incluso también puede ser que esto que tú vas a descubrir tenga que ver con alguna decisión que tú puedas tomar con esa persona nueva que te entra. que para tú tomar o dar algún paso con esa persona nueva tengas antes que finalizar con esto que estaba oculto hacia ti. Bien, vamos a ir ahora con la lectura del trabajo y de la economía, pero te espera, te espera una quincena fuerte en el amor, ¿eh? por la predicción que, de todo lo que se ha visto, pero una quincena más o menos fuerte y decisiva, también te diría yo. Vamos a ver, Aries, trabajo y economía, tanto estéis o no trabajando. El 7 de oros lo tenemos como sablo, es curioso. Vamos a ver ahora por qué. Bueno, Aries, ¿alguno sentís que vuestro trabajo no está siendo reconocido? ¿Estáis trabajando por vuestra cuenta o no? ¿O estáis con algún tipo de proyecto? También puede ser, pero siento como que Aries piensa que su trabajo no está siendo reconocido como debería reconocerse. Por eso te aparece este 7 de oros aquí. Vamos a ver exactamente qué significa ese 7 de oros, qué te quiere decir en esa posición, esa carta. Frutos de tu trabajo, inicios de tu trabajo, cosas que tú estás creando, que tú estás... Pueden ser proyectos, pueden ser una ilusión que tú tengas de llegar a conseguir algo, pero referente a lo que es el trabajo y la economía Aries. ¡Uf! Vuelve a salir que esto tiene que ver con una persona cercana a ti, Aries. O bien hay una persona cercana que a ti te está impidiendo avanzar, o hay una persona cercana que no te está reconociendo el trabajo como tú deberías, o te está quitando las ganas de algo. Es muy curioso esto, ¿eh? Esa persona cercana Aries puede ser familia, puede ser pareja, es alguien en torno a lo que es lo familiar o lo sentimental, ¿eh? Así que en ese caso, Aries, el consejo que te dan las cartas es que, mira, hay un triunfo, ¿bien? Este triunfo, esta carta aquí en esa posición indica el pasado. Ese triunfo es una proyección que tú tienes de tu pasado, o incluso puede ser un pasado que tú tenías, llegaste a conseguir algo, pero como que ahora está bloqueado, ralentizado, parado. Entonces, las cartas te dicen que ese triunfo va a volver a venir, Aries, y que viene ya, ¿eh? Viene ya, además tenemos aquí arriba la carta del mago. El mago, los que no estáis trabajando significa que os llega un trabajo nuevo, hay un inicio, se empieza un trabajo, puede ser incluso un trabajo creado por ti mismo, por tus propias manos, por tu propia mente, y ese trabajo te dice la carta del mago que llega a hacerse. Pero tenemos aquí este obstáculo de esta persona. Entonces, yo lo que te digo es que sigas adelante con tu idea, con tu proyecto, con tu trabajo, en caso que tú estés trabajando, sigue adelante. Porque hay un triunfo para ti, y hay un triunfo de más que viene ya, Aries, y no puedes dejar que nadie te lo obstaculice o te lo tire por tierra, no puedes dejarlo. Bien, aquí tenemos en esta posición la carta del dos de espadas. Esto puede significar algo que Aries no ve o no quiere ver, una realidad. ocho de espadas. si tienes que saltar por alto personas que te están poniendo muchos obstáculos, Aries, y vas a saltarlas, ¿eh? Vas a saltarlas, lo único que tú tienes es que abrir tus ojos y ver que esto es una realidad. En las personas o una persona que no te está dejando avanzar en el sentido de que te puede estar haciendo ver las cosas a su modo o te puede estar haciendo ver que no puedes llegar a conseguir eso y tienes que saltar por alto a esa persona en tu vida. Bien, vamos a ver ese trabajo que llega para Aries. Además veo una comunicación muy importante que Aries va a hacer con alguien, puede ser una empresa, un director o un jefe de una empresa importante. Esa comunicación está aquí presente en la primera quincena y vamos a ver qué se consigue a través de eso. Pues mira, os digo lo que se consigue Aries, a ti te lleva a llegar un trabajo a partir de esa comunicación los que no estáis trabajando y ahora vamos a ir con los que sí estáis trabajando porque veo que podéis llegar a tener un ascenso que llevabais tiempo esperando o puede ser que estuvierais participando incluso en algún tipo de proyecto dentro de la empresa que ese proyecto fuera a daros después ese ascenso laboral o ese reconocimiento laboral. Vamos a ver la predicción para vosotros los que sí estáis trabajando cómo va a fluir la economía y el trabajo. aquí tenemos la carta de la torre la torre es algo que se rompe Aries algo se rompe para llegar a ese proyecto te viene Aries una oferta de trabajo aunque tú estés trabajando y tú tienes que tomar una decisión si la coges o no y es que por lo que veo Aries es algo que llevabais tiempo esperando conseguir y es algo que sí es verdad que para tomar esta decisión tenéis que dejar algo atrás o sea muchos de vosotros veo dejar un trabajo para llegar a otro es que esa torre es algo que haces tú o sea es una ruptura que tú haces en tu trabajo pero es por una mejora es para llegar a conseguir esto que Aries quiere conseguir y además siento Aries que cuando te llegue esto nada te va a parar porque es que desde hace ya mucho tiempo tú lo tienes muy claro así que hay una mejora laboral y los que no estáis trabajando Aries hay una oferta de empleo que llega a través de una comunicación importante y y hay un cambio hay un cambio en la economía y lo que es el trabajo Aries hay un cambio muy importante muy bien Aries vamos ahora con la lectura de las energías vamos a ver cómo van a estar vuestras energías para la primera quincena vamos a coger para esto el tarot de hoyo el loco integración lo tenemos en posición obstáculo ay esa culpa esa culpa que aparece aquí en el pasado ¿por qué te culpas? ¿de qué te culpas o de qué te culpan Aries? guau la carta de política mira te dije que ibas a descubrir algo de una persona y aquí tenemos la carta de política que representa a alguien en tu vida con una máscara alguien que te pone esta cara pero por detrás es una serpiente bien vamos a ir por partes integración aquí siento con la carta del loco abajo Aries que estás como en un bucle de energía como que no sabes muy bien para dónde orientarte vamos a ver qué te quiere decir en concreto esa carta de integración en posición en contra guía y voz interior vale Aries aquí lo que ocurre es algo muy fácil muy sencillo es que las cartas te están aconsejando que tú hay algo interiormente que te está llevando hacia un camino hacia hacer algo pero tú estás dejándote fluir hacia otro lado Aries puede ser puede ser Aries por una persona que te esté influyendo y en ese caso te dicen que le hagas caso a tu intuición y a tu voz interior que no te dejes influir por nadie Aries que tú no puedes tomar decisiones que sean de otras personas sino de ti mismo porque es que si no lo vas a lamentar después vamos a ver esa carta de culpa que aparece aquí en la posición del pasado esto es algo que viene de atrás Aries eso es una persona que te ha querido manipular Aries te ha querido manipular ha querido tener el control sobre ti lo malo de esto es que posiblemente te hayan manipulado echándote la culpa mira en caso que Aries haya querido tener el control sobre algo bien te dicen que tú no puedes culparte de algo que a ti se te haya descontrolado porque es que las energías fluyen hacia un lado o hacia otro pero no siempre van en la misma posición y eso también lo veo aquí con la carta de integración aquí tenemos la figura del yin y yang las energías fluyen y las energías cambian Aries entonces tu fallo es que quieres a lo mejor tener control de todo lo que cambia en tu vida y no puede ser eso por una parte y por otra parte sigo viendo una persona que quiere tener el control sobre ti o lo ha querido tener te ha culpado mucho por lo cual tú ahora mismo puedes tener a día presente de hoy un bloqueo en que tú te sigas culpando o quieras tener tanto control en tu vida que no puedas también siento que te han comparado mucho a lo mejor bueno esta primera quincena te viene una clave muy importante porque aquí tenemos la carta de conclusión arriba y esa clave va a hacer que que encuadres situaciones a lo mejor que tú antes no tenías tenías como confusas no wow tremendo vamos vas a tener una transmutación muy importante Aries en tus energías y esto es lo que te va a hacer ese cambio tan fuerte que te veo desde el principio de la lectura hay un cambio muy importante muy mucho muy importante Aries que ocurre que para que este cambio llegue todo esto tiene que ocurrir antes porque si no esto tú no lo haces por cambiar vamos a ver la carta de política a ver que aparece vas a soltar a esa persona Aries está en esa misma línea la carta de soltar y antes también te lo dije para muchos de vosotros esa persona es que puede ser o haber sido pareja sí bueno Aries vamos por partes algunos de vosotros ya habéis soltado a esta persona lo que ocurre aquí es que esto sigue apareciendo porque podéis todavía sin daros cuenta tener una forma de pensamiento a raíz de esta persona haber estado en tu vida entonces por eso sigue apareciendo aquí esta persona muy reflejada en tu presente Aries los que ya la hayáis soltado estupendo los que no vais a soltar a esa persona en la primera quincena y los que ya la hayáis soltado tiempo atrás lo que tenéis que soltar todavía es el recuerdo o la forma de actuar que tenéis todavía obsoleta y viene por esta persona puede ser pareja familia veo mucho pareja pero sí también veo familia Aries y es que puede haber sido por por alguna actitud de esa persona hacia ti algún comportamiento alguna enseñanza clave algo que te ha inculcado con el paso del tiempo y tú ahora tienes a lo mejor una forma de actuar o de hacer las cosas que está obsoleta en tu vida que está anticuada que no como que no funciona ya y te está atrayendo no energías positivas te está atrayendo que tus energías no fluyeran como tenían que fluir y por eso aparece aquí muy marcado el presente porque todavía te puede quedar por soltar esa energía no a lo mejor a esa persona pero sí la energía que te dejó esa persona Aries vas a tener un renacer y una transmutación súper importante bien vamos ya con las cartas del oráculo de las energías a ver que aparece diosa de la luna y envidia invertida mira te has estado centrando mucho tiempo a lo mejor Aries en lo que no tenías en lo que no conseguías y ahora vas a cambiar esa forma de pensar y vas a empezar a pensar en lo que sí tienes y en lo que sí puedes conseguir te viene un cambio de forma de actuar de pensamiento pero tiene que mucho muchísimo que ver con tus intuiciones Aries mucho creo que te vas a dar cuenta a lo mejor que tenías que haberle hecho más caso antes a tus intuiciones de lo que estabas haciéndole vamos a sacar la carta de vuestro ángel ya por último y os transmito el mensaje de vuestros guías ese va a ser el ángel que va a estar acompañándote en la primera quincena y al que le puedes pedir algo que tú necesites cualquier cosa que tú necesites Miguel yo soy presencia hay un movimiento kármico en esa primera quincena Aries y se te va a despegar de tu vida todo lo negativo y siento que todo esto que hemos visto de esa persona es que tiene que ocurrir porque es parte de ese movimiento y es parte de esa transmutación y de ese cambio que te llega el cambio ha llegado ya Aries o sea el cambio nuevo ya ha entrado lo que ocurre es que tiene que terminar de entrar bien pero ese cambio siento que ya lleváis tiempo que lo estáis sintiendo en vuestra vida pero es como que no está completado del todo bien Aries te transmito el mensaje de tus guías espirituales mira te dicen los guías espirituales Aries muestran una puerta que se cierra y otra que se abre y te dicen que esa puerta ha sido cerrada intencionadamente desde arriba esa puerta Aries era un camino que tú llevabas un camino que tú tenías que era totalmente equivocado para ti que te estaba trayendo consecuencias negativas y entonces esa puerta ha sido bloqueada en tu vida para que cambien las energías la puerta que se abre viene con unas energías muy diferentes unas energías muy positivas hay personas hay personas que se van de tu vida en la puerta que se cierra y hay personas nuevas que te entran en la puerta que se abre y hay una sorpresa Aries en la puerta que se cierra además hay una sorpresa que puede ser que tú vayas a terminar con una persona que tú ahora mismo no esperes pero te dicen que tiene que ser así Aries tiene que ser así porque lo que te espera después en la puerta que se abre es mucho muchísimo más positivo para ti y vas a tener un cambio que tú todavía no esperas entonces te dicen que lo que tú sientas que se está yendo de tu vida que no lo pares que no lo bloquees que es porque se tiene que ir Aries porque si no esa otra puerta no se puede llegar a abrir todavía así que no no ralentices nada bien Aries esa ha sido la lectura espero que os haya podido ayudar y guiar con ella y nos veremos en las siguientes predicciones